Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos, todas, todes? ¿Cómo están? Los comunicadores populares tenemos la obligación de no escapotear responsabilidades, sobre todo de intentar hacer editoriales con el diario del lunes. Los comunicadores populares, los comunicadores sociales, los dirigentes políticos. Tenemos que señalar rumbos, señalar caminos. Tenemos que mirar para adelante y ayudar a mirar para adelante. El que no haga eso, que no se meta a hacer esto. Eso de ser comentadores de lo que sucede desde la tribuna, no parece que le aporte nada a nuestro pueblo, a nuestra clase trabajadora. Hoy hay dos grandes temas para recordar. Y a mí siempre me gusta recordar, no porque lo leí en un diario, me toca recordar lo que viví. Las cosas en las que uno, en lo chiquito, en lo anónimo, en lo cotidiano de esos tiempos, se sintió protagonista. Esa es la palabra, protagonista. Yo durante la dictadura militar, milité en dos lugares muy potentes. Uno, las comunidades eclesiales de base, aquellas que desde la pastoral popular de la iglesia, desde los curas por la opción por los pobres, intentaban construir un nuevo marco teológico y un nuevo marco eclesial, una pastoral de los pobres, en tiempos de riesgo. Convengamos que el papel de la iglesia católica argentina durante la dictadura fue nefasto. Hay un libro hermosísimo de Emilio Fermín Miñones, que se llama Iglesia y dictadura, que se los recomiendo. Donde, bueno, el último decreto de la dictadura militar de Miñones fue comprarle una mansión en Olivos, cerca del orgullo, al cardenal de Anamburgo. Digamos, decreto que de alguna manera marcaba de manera patética lo que fue esa época. Pero en ese episcopado hubo excepciones. Hubo tres obispos asesinados de la misma manera. Monseñor Devoto en Corrientes, Monseñor Ponce de León en San Nicolás y Monseñor Monseñor Angeleli en La Rioja. Seguro que hay que restatar a Monseñor Esaini, a Monseñor de Levares, a muchos curas que hoy se apilan y se juntan en lo que se llaman los curas de la opción por los pobres. Que hay como dos vertientes ahí. Una vertiente más ligada a la teología tradicional, que no cuestiona en términos teológicos la construcción iglesial. Y lo que es, siguiendo a Bob, a los hermanos Bob, Leonardo y Clodovic Bob, al padre Guterres, bueno, tratan de cuestionar el orden establecido en la Iglesia Católica Mundial. Una Iglesia, bueno, muy penetrada por el imperio, por el machismo, por los banqueros. En fin, que no es tema de análisis hoy. Bueno, hoy se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Angeleli en Punta de los Llanos. Él venía del Chamical a La Rioja, le cruzaron un auto, hicieron que volcara su auto y, bueno, por órdenes del Comodoro Estrella, oficiales de la represión, estallaron su cráneo contra el pavimento. Él traía datos, información de los asesinatos de Carlos Gabriel Longueville y Juan de Lomurias y de Wenceslao Pedernera. Los dos primeros curas. El tercero, Wenceslao Pedernera, un dirigente agrario de La Rioja, por aquellas épocas muy connotado a la hora de defender intereses de las cooperativas que había fundado Angeleli. ¿Por qué hay que decir? El pecado de Angeleli fue organizar al pueblo, cooperativizarlo, trabajar contra la esclavitud que planteaban, entre otros, el hermano de Carlos Menem a la hora de explotar viñedos en esa provincia. Bueno, la Iglesia Católica Argentina primero negó durante justo tiempo que eso hubiese sido un asesinato. Bueno, después, con el tiempo y con las luchas populares y con el trabajo de difusión del pueblo, todo eso fue cambiando hasta que finalmente hoy un Papa argentino termina consolidando a Monseñor Enrique Angeleli como Beato de la Iglesia Católica Mundial, ¿no? Digo, qué fuerza tiene la historia, qué fuerza tiene la memoria, qué maravilloso. Como todos los procesos, tiene una tendencia, aunque ellos lo quieran, aunque los hijos de puta de todos los tiempos y de todas las historias creen que todo va a ir para mal, todo termina viviendo para mí. Angeleli está obligo. Don Neville, Murias, Perdera están vivos. Los 30.000 están vivos. Nunca más nadie va a poder matarlos. Y siempre nos matan y siempre volvemos. Y siempre estamos. Por eso quería como comunicador social no dejar de pasar este día. Alguna vez en punta de los llanos lleno de un homenaje. Me bajé de mi auto, me imaginé lo que había pasado por esos días y por esas horas. Me arrodillé y le di un beso a la boca. Era mi beso de despedida. despedida relativa, porque uno se puede despedir de un cuerpo, de una persona física. Jamás no podemos desprender del testimonio, de la fuerza del testimonio que atraviesa todos los tiempos. También hay que decir que hay mucho debate por estas horas sobre el tema de la deuda, si está bien el acuerdo, si está mal el acuerdo, si la letra está más acá o más allá, si ganamos tiempo o no ganamos tiempo. La verdad, el muchacho este que tenemos, Martín Guzmán, hay que un buen laburo. Ustedes saben, entre el deber ser, que no es pagar ni nada a esta manada de lobos, a estos hijos de mil putas que no podrían ni salir a la calle si hubiera un pueblo consciente, porque estaríamos todos señalándolos con el dedo, entre eso que es el deber ser, lo que habría que hacer, y lo que hizo Guzmán, bueno, está bueno, ganamos tiempo, paramos la pelota, ayudamos a esta Argentina pateada en el suelo a ponerse de pie. Y ayer escuché a una piba que conozco hace muchos años, doctora en Economía, que es Julia Estrada, a decir algo brillante. Julia dijo, miren, en estas épocas las deudas no se pagan más, se renegocian. Y es el que tiene razón, Julia. Entonces me pregunto y les pregunto, en este mundo azotado por la peste y por la deuda externa, peste y deuda externa, que azotan a 80 países en el mundo, ¿en qué le vendrá en términos histórico-políticos? ¿Tendremos un nuevo orden legal? El año que viene, o los años que nos sigan a este que estamos viviendo, ¿tendremos un nuevo planeta? ¿Tendremos una nueva sociedad más justa, más humana, más solidaria, más democrática, más igualitaria? Eso lo van a construir los pueblos del mundo. Eso es lo que tiene que construir la clase obrera del mundo. A mí me parece al pedo tener un micrófono para informarles lo que ustedes pueden escuchar en cualquier micrófono. Un micrófono tiene que servir para alumbrar, para volar alto, para mirar desde arriba, para construir la historia. Para construir la historia. El palabra que Lely decía en una frase célebre, que la han tomado como eslogan para todos los tiempos, hay que seguir andando nomás. Hay que seguir andando nomás. Si yo agarro a cualquier pobre, en Las Arrere, en Casanova, en Jovarela, en las villas de San Martín o en San Miguel, y le pregunto, cuando llega cantado, tratando de ganar el mango para sus hijos y tratando de ver cómo por las veredas de la vida le ganan a los mercedes de la muerte, que es lo que hay que hacer es que ese pobre te miraría los ojos y te diría, como el pelado Andrés Lely, hay que seguir andando nomás. Hasta mañana. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.